Por algún motivo, desde hace mucho, mucho tiempo, se ha tomado como tradición la idea de el odio al lunes. Hola, compañeros y compañeras de aventuras. Bienvenidas, bienvenidas, un día más a un lugar al que regresar con vuestro capitán de aventuras, Ryushi. ¿Cómo estáis chicos y chicas? Yo espero que todos estéis muy bien. Yo estoy muy bien, aunque asado de calor. Hace mucho calor hoy por aquí. Bueno, como decía, desconozco desde cuándo ha empezado esto. Yo creo que esto es de toda la vida. Pero hay como una especie de tradición de el odio al lunes. El lunes es el peor día de la semana. Es donde normalmente vas a empezar la semana y vas a empezar a trabajar después de un fin de semana de descanso. Hay un odio, hay un odio total hacia el lunes, ¿no? Hay una especie de asco total hacia el lunes. Pero sin embargo, el viernes, uff, en la fiesta, el viernes es lo mejor. El viernes te vas de fin de semana y te vas de marcha, ¿eh? Madre mía, estás pensando ahí en las mujeres, en el bailoteo, en la cerveza. Acá el viernes, el viernes, el viernes, el viernes. Bueno. Yo lo encuentro un poco tonto. Pero creo que es una forma de la gente de intentar, no sé, superar que el lunes, que hay una gran diferencia entre el lunes y el viernes, ¿vale? Bien. Yo creo que es una forma de superar, ¿no? De que se entienda de que hay una gran diferencia de un día de la semana al otro. Yo, sin embargo, no puedo decir, es que odio tal día, es que no soporto tal día, es que tal día, tal día de la semana es, es, es popó. Pero, si nos pusiéramos, vamos a ponerlo en término tradicional, un día de semana que odias. Bueno, pues yo actualmente odio justamente ese día de la semana que todo el mundo ama. Yo odio los viernes. Yo odio los viernes. Lo siento mucho. Lo siento a quien le pueda molestar. Pero yo actualmente odio, detesto, aborrezco, me horroriza. Cuando en mi querido calendario del PC pone jueves, 12 de la noche, uy, viernes. Uuuu, viernes. ¿Por qué tuviste que llegar viernes? ¿Por qué tuviste que...? ¿Por qué tuviste que llegar viernes? Bueno. Pero dejad que me explique. No me saltéis todos a la vez a la cara. Dejad... Calmen. Déjenme que me explique yo. A ver, a ver, a ver. Odio los viernes. Detesto los viernes. Entonces, en este momento actual de mi vida, porque los viernes para mí actualmente es el día de, podríamos decir, el día de más trabajo. Pero no el día de más trabajo en lo que a mí me gusta, sino el día de más trabajo donde yo detesto. O sea, sé. Tengo que hacer el doble de tareas domésticas. Tengo que ayudar a mi madre a hacer la compra. Que eso sí que es jodido a día de hoy. Porque con la mierda la mascarilla. Tener que guardar las distancias. Tener que controlar el aforo en las tiendas. Ver con quién te encuentras para no chocarte con él. Hay que ponerse los guantes. Que yo para ponerme los jodidos guantes de plástico, tardo con más de 10 minutos. Porque, no sé por qué, pero debe tener las tiendas, ¿vale? En los supermercados, por algún motivo, deben creer que todos somos liliputienses. Y te traen unos guantes que son casi tan pequeños como el móvil. Y para meter los vehículos, te cuesta una barbaridad. No sé, deben creer que todos somos liliputienses. Estos son todos liliputienses. Tienen la mano pequeña. ¿Veis mis manos, macho? ¿Veis mis manos? Mis manos, abiertas o cerradas, son bastante grandes. ¿Vale? Y muchas veces, los guantes del supermercado, los guantes estos plásticos que tienen en la entrada, para ponerlos, me lleva a la tira. Bueno, entonces, empezar las tareas domésticas. Ir a comprar. Luego ayudar a mi madre, pues cualquier otra cosa que se le haya olvidado. Por ejemplo, yo que sé, ayudarle a recoger la ropa. O atenderle su comida mientras ella va a hacer algo que necesita hacer. El viernes, para mí, es el día más estresante. Tengo mucho menos tiempo para preparar cosas para el canal de YouTube. O para cualquiera de los tres canales de YouTube. O incluso para publicar cualquier cosa. Me cuesta la leche porque no doy encontrado las horas. No doy encontrado el momento. Porque estoy haciendo cualquier cosa. ¡Manu! Ya está. Ahí Manu tiene que ir corriendo porque lo llaman a todas horas. Luego, el resto de la semana, pues lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo, suelen ser bastante más tranquilas. Suelen ser bastante más tranquilos. Lo voy llevando bastante mejor y puedo organizarme mucho mejor. Pero los viernes, es que los viernes últimamente para mí son... Luego me encuentro tan cansado que digo nada. Que le den al proyecto, que le den a todo el mundo, yo me voy a dormir. Y acabo teniéndome que ir a dormir temprano porque no aguanto. Los viernes para mí son lo peor. Actualmente, al menos. A ver, ¿cómo os lo digo? A mí eso de odiar un día de la semana me parece un poco... No sé. Me parece un poco tonto, ¿vale? Es como que... Yo creo que al fin del cuenta, el día de la semana, pues, lo tienes mejor o peor. Según tu forma de actuar. Según tu forma de llevar ese día, ¿no? A lo mejor es lunes y vas con las expectativas de... ¡Ay, lunes, va, menuda mierda! Y de repente te toca la lotería. ¡Coño, es lunes, pero te ha tocado la lotería! ¡Alegrate, hijo de tu madre! ¿Vale? ¿Entendéis lo que digo? O sea, es tontería. Yo creo que todo es la actitud de cómo lleves tú la semana, ¿no? Pero si nos ponemos en ese plan de... El odio a un día de semana. Pues, yo actualmente odio los viernes. ¡Joder, los viernes! Espera, aquí estamos. Estamos a sábado. Estamos a sábado. Ya pasó. Ya pasó. Ya puedo estar tranquilo. Pero sí, sí. Y esta es, pues, la pequeña anécdota que quería contar hoy sobre el odio. ¡El odio a un día de la semana! ¡Eh! Esto no es racismo, ¿eh? Esto no es racismo. No empecemos con las chorradas. No empecemos con las chorradas. Diferenciamos cosas, ¿eh? Diferenciamos cosas. En fin. Pues nada más. Yo creo que ya está todo dicho. Porque a lo mejor si digo algo más me enrollo demasiado. Así que... Ya está. Venga, chicos, chicas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!